Yo me fui a estilo de cachimbo y eso suena así. Chocas cintura y todo baila. Soy cachimbo, soy cachimbo. Amigo, el curso de bailar ya es un curso. No te van a enseñar en la facultad. No te van a enseñar a nuestro compañero William que abra su regalo para ser conformes de la tablet o si acaso alguien se equivocaba de caja. Pero vamos a invitar a romperlo compañero William a romperlo. Gracias al creador de su tablet. Nos comentan también que tenemos unos cuantos premios a presa. Más de los compañeros que ha presentado el público que ha resistido. De la tablet. Compañero William que es conforme al tablet o se está entregando una pantalla casi. ¿Quién sabe? Muy bien compañero William. Muy bien compañero William. Ahora sí, ahora sí, no te puedo decir, no te puedo decir porque después de eso continúa la bienvenida a Cachimbo Economista 2018. Y antes que te vayan tenemos un premio sorpresa para todos los asistentes. ¿Cuál es el premio sorpresa? Es esta cajita llena de sorpresas. Chau.